Que como dicen va a correr sangre, porque esto va a ir super libre, los super guapos contra la dinastía imperial. Y sin lugar a dudas, los referees que en este caso están prácticamente de adorno, el grillo y reyes rosas, nada más atestiguarán la rendición de cualquiera de los bandos. Arriba del cuadrilátero tenemos al villano número 5 que es azotado por Scorpio Jr. El villano tercero aplica castigo ahora sobre Soccer, pero Scorpio Jr. le dice, espérate tantito compadre. Por algo somos quienes somos, ahí está Reyes Rosas con su look de bola de Villar, nada más a la expectativa. No pueden intervenir, nada, aquí se vale de qué, de todo señoras y señores. Super libre, Soccer tiene al Rey Arturo, le está poniendo castiguito en las cuerdas y mientras tanto Scorpio se lleva al villano número 5 a la esquina fría y hay cerveza refresco. Y vaya que también le dio su probadita de hielo que acababa de llegar. Y ahí está Scorpio diciendo, acá yo soy el mero mero. Este es Scorpio Fede Jr. Bueno y ahora tenemos a Soccer aplicándole esa estrangulación y piquete de ojos, un piquete de ojos al Rey Arturo, al villano tercero, que se sujeta de la tercera cuerda y es traído como loro a toallazos por parte de Soccer. Scorpio Jr. dice yo, te ayudo compadre, vamos a llevarlo al poste, vamos a ver si es al poste, se va a proyectar Soccer, ahí está con un buen crossliner que remate en el larguero. El grillo, pues sí, ahora lo dejaron abajo el grillo, aunque quiera ayudar mucho a los rudos, pues ahora tendrá que darle solamente instrucciones abajo del cual es la tercera. Sí, más que Alberto Arredondo es Alberto Arrudondo. Ahora sí, ahora sí. ¿Así sí cuadró? Ahora sí cuadró la situación. Ok, profe, ya para no meternos en controversias y en Honduras. Soccer, pues regodeándose, regodeándose con su majestad el Rey Arturo. Miren cómo lo tiene, ese castigo con la pierna derecha agarrado de la segunda cuerda. Ahora, pues, ya uno de los villanos, vean lo que le queda de la máscara, tiene media incógnita descubierta. Y, pues, ahí está Scorpio Jr. haciendo ser ahí pavilo de él a las cuerdas. Reacciona bien el villano, es el villano número cuatro. Cachetada guajolotera que le da bestia salvaje y, bueno, ya son de lavadero estas. Strike el primero para el villano cuarto y cae ponchado, cae ponchado a la lona. Ahí lo tiene Scorpio que le aplica estrangulación directa. Se rinde o no se rinde, se rinde o no se rinde. Ahí está Reyes Rosas muy pendiente, se rinde o no se rinde. Hasta ahorita dice que no, hasta ahorita dice que no. Hasta ahorita sigue diciendo que no. Abajo, Soccer sigue en su vuelo muy personal y particular con el Rey Arturo. ¿Cómo has visto las luchas en este momento, Anayessin Díaz? Bueno, pues la gente prendidísima porque están viendo cómo le están dando en la torre a los villanos. Que digo, este es su casa. Pero pues también la gente no quiere a los guapos porque dicen que son, pues nada más son de que tremen. Son genitos, cabinderos, maniobreros y no sé qué tanto más les dicen a los guapos. Que bueno, ya chole con eso de guapos. Mejor que demuestren su calidad en el ring. Que se dejen de hermosuras, de guapuras y que luchen realmente. Que se avienten una buena lucha ahorita. Y la lucha, bueno, que el encuentro que es súper libre, pues va a sacar mucho calor, va a estar caliente, emocionante. Y vamos a ver el resultado porque aquí los villanos, digo, defienden como en su casa. Pero como dicen, ¿cómo va el dicho profe? Nadie, ¿qué nadie es rey en su casa? Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, esto es el señor. O no, porque bueno, por ahí, por ahí va más o menos. Pero eso es lo que le va a pasar a los villanos. Bueno, bueno, Anayetín, el homenaje a don Roberto Gómez Golaños ya pasó. El saculín colorado también sentaba unos refranes de aquello. No se enoje, Anayetín, no se enoje. Ahí están dos de los guapos, Scorpio Jr. Y en la toma, Shocker, en la segunda cuerda. Engallando al público. Abajo los dos villanos enmascarados y arriba lo que queda del rey Arturo. Y aquí ya se acabó el carbón. Y cuatro, diecinueve fueron suficientes para que los guapos rindieran a la tercia de los villanos. Un combate interesante hasta este momento. Y pues, ahí está la manera en que se rendían. Vamos a ver la repetición, profesor. Hay un foul por ahí. A ver, vamos a ver en unas instantes más. Aquí en la magia de la repetición. Ahí está. Y mira, esto no lo vieron. Y aunque estén tranquilos abajo, ahí le dio el foul, Scorpio. De clara se ve en esta repetición. Sin lugar a dudas. Y ahí está la rendición. Pues ya después de eso, pues era total y completamente sencillo. Era empresa para un niño de dos años rendir a los villanos. Scorpio tomó clara ventaja de esto. Y ahí se rendía el villano número cuatro. Amigos, después de la pausa vamos a tener la verdadera masacre. Ya bestia salvaje, ya casi, casi le rompió la máscara a uno de los villanos, Scorpio, arriba del cuadrilátero. Sigue pateando, golpeando. Y Joker por su parte. Mira nomás. Eso que todavía no es la hora de la cena. Ya está mordiendo al rey Arturo. Ya tenía hambre. Total que tanto es Santito. Bueno, se van ahora sobre lo que queda de la incógnita del villano número cuatro. Miren nada más que eso papisa le está poniendo ahí la bestia salvaje. En la esquina fría, Joker dándole una cervecita al rey Arturo y encarando al público que bueno, le faltan manos para expresar sus sentimientos. Sí, sí, creo que son saludos previos al día del padre. Sí, exactamente, de una fecha que acaba de pasar. Sí, también y por ahí. Sí, más o menos. Ahora está haciéndose cargo de uno de los villanos, es el quinto, el señor Scorpio Jr. ¿Qué hará con él? ¿Qué hará con él? Lo piensa demasiado. Viene a ayudarle Joker que le da tremendo derechazo al esternón. Engalla al público, patada de Scorpio Jr. Todavía no hay rendición. Por supuesto, tampoco hay mucho castigo que digamos. Lo van a dejar que medio se reponga. Esto es de poder a poder y a morir. En la esquina del dolor están los otros dos villanos que faltan. Y pues, ahí Joker castigando al villano cuarto. Villano cinco, pues no está precisamente en buena forma. Va a ser levantado en vilo por Scorpio Jr. y la bestia salvaje. ¡Qué tremenda pasada le dieron! Y vaya que están trabajando en gran coordinación estos guapos. Y ahí se cae, solito se cae Joker y ahí va uno de los villanos y dice, yo coro, ya me toca la mía. Ahora es cuando, patadas voladoras sobre la bestia salvaje. Aunque todavía no termina de dividirse el duelo entre Scorpio Jr. y el villano tercero. Este le da una tremenda pasada. Ahora viene bestia salvaje. Lo levanta en vilo el villano quinto y le hace una tremenda quebradora. Vamos a ver con la hurracarrana. Dice uno, dice dos y dice tres. Así se rinde, así se rinde. Queda fuera Scorpio Jr. Y ahora vamos a ver qué sucede con los demás. La bestia salvaje al parecer también ya fue rendida. Y Joker, Joker es sujetado por el Rey Arturo. El grillo está buscando que ya cese el castigo. Todavía no hay levantón de manos para nadie. El que ya está fuera por vía de mientras es Scorpio Jr. Y allá, mira, y todavía Scorpio sigue recibiendo castigo por parte de los villanos. Y vaya que le están dando a bestia salvaje y a Joker. Allá se llevan a Scorpio a la esquina fría. Vamos a ver. Allá va Joker perseguido por el Rey Arturo. Y aquí tenemos a la bestia salvaje con el villano quinto. Y hasta con la cubeta. Ahí va la cubeta. Hasta con la cubeta ahora sí. Y hasta con la cubeta y tómbala. Este fue para Joker. Y creo que le está dando por la parte donde están los vasos también. Sin lugar a dudas. Miren nada más. ¡Más! Miren nada más que golpazo le dió. Cubetero, cubetero. Y al grito de Rodolfo. Tráeme unos refrescos. Aquí están los cubetazos. Y pues la tenemos ganada Lucas. Y miren nada más a Joker. Ya con una hemorragia en la parte superior derecha de la frente. 2'32 ha tomado a los villanos. Rendir a esta tercia de los guapos. Que van a quedar bastante feos después de la cubetiza que les recetaron. No, y sobre todo viene más. Ahora Joker ya se parece a Víctor Bojorquez en sus inicios porque no le pega a ninguna pelota. Bueno, pero después ya ves. Hace 20 juegos dando de hit. Y pues no queda más que invitarlos a que sigan el mundo de la NBA en ESPN Internacional. El Mundial en Deportes le lleva en exclusiva las finales de la NBA en la lucha por el trofeo Larry O'Brien. Siga cada jugada este 7 de junio en ESPN. Y creo que los villanos quieren tomar cumplida venganza. Mira cómo tienen ya con la sangre en la frente a Joker, a Scorpio. De ser a caída vamos a ver golpe. Y pues hay que recordarles cómo han ido las acciones. Scorpio Jr., Joker y Bestia Salvaje ganaron la primera en 4'14. Y los villanos la segunda en 2'32. Vamos a ver esta repetición de la quebradora que le aplican a la Bestia Salvaje para amanzarla y rendirla. Después la unracarrana sobre Scorpio Jr. Y pues también con eso, Joker decía, ya estuvo bueno. Así por las buenas, sí. Y el villano número 4. Mira tú, mira tú nada más. Y ojalá, mira, Poncho, una de nuestras cámaras mágicas tomara la entrada. Porque Scorpio Padre está viendo cómo le están dando a su niño fuertemente. Ahí lo tenemos en la entrada presenciando. Y pues aquí no va a poder intervenir. Porque vean cómo tienen a Scorpio Jr. Y la cara que tiene su padre ahí en la entrada. Poncho, ahí vamos a ver la toma. Míralo nomás. Ahí está el padre. Ahí está, viendo, como dices, cómo traen a su hijo. Y ahí está, Nayet, tú lo tienes muy cerca, Scorpio, lleno de sangre. Así es, está, pero bañado en sangre, bañadísimo en sangre. Y bueno, aquí dicen, atención, atención, se solicita la bandera. Requisito, requisito número 1, que no se desmayen al ver la sangre. Requisito número 2, que usen detergente, pero sin blanqueador. Y requisito número 3, que sean rudas de coraza. Así es lo que dice Scorpio Jr., interesadas presentarse aquí en la arena Naucalpan esta noche. Llena de emociones, llena de candor. Proces. Bueno, y regresamos, Poncho. Miren qué condiciones están, tanto los guapos como los villanos. Bueno, después del abuso oportuno, digo, del aviso oportuno, ya tenemos ahora, pues, la comprobación de si el público que los guapos eran medio sangrones. No, no son medio, son totalmente sangrones. Miren nada más qué hemorragias presentan prácticamente todos ellos. Scorpio Jr. convulsionándose. Entra Shocker a tratar de hacerse cargo del villano. Del villano número 4. Lo tiene contra el poste, lo va a azotar. No, Shocker, eres tú el que va al poste, pero con patadas voladoras. Se quita muy bien este hombre que ha perdido una cuarta parte. Con mi cazotón tremendo. Y vamos a ver si aprovechan, vamos a ver si aprovechan. El villano tercero le dice, quítate al cuarto. Antes de que se da la estafeta, déjamelo a mí un ratito. A bailar tango, la respuesta es sí. Frontliner, muy bueno. Y Shocker ha recibido tremendo castigo. Quiere entrar Scorpio Jr., así lo hace. Y por atrás está dándole esa patada al Rey Arturo. Va para afuera del cuadrilátero. Y qué lucha más espectacular estamos teniendo, profe. Y ven nada más esa cabellera de Scorpio. Que era rubia, ahora ya es de dos tonalidades. La sangre fluye totalmente a ese Scorpio Fede Jr. Bueno, es que trae el pelo, antes lo traía decolorado. Ahora lo trae decolorado. Mira nomás. Está reaccionando Scorpio, ¿no? Ahí va el azotón. Otro empujón porque no alcanzó a hacer el crossline. Y lo va a esperar aquí Scorpio. Y ahí lo voltea, vaya, azotón se le está protinando. Y ahora viene Shocker que falla. Y viene Bestia. Él sí le logra conectar. Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Tómala. Otro sesón. Ahora es el rey Arturo. Y le dice, levántate y no pidas más perdón. No, pues no. Esto ya está más bien para que le diga a Lázaro, levántate y anda. Vamos a ver. La gente le pide que le dé otro a este Shocker. Que vaya que se ha visto mal. Y miren nomás. Ya está casi sentadito. Por poco le cae ahí con una silla al grillo. Pero pues deberían aprovechar los villanos. Una reacción. Una reacción de estos ensangrentados guapos. ¿Quién sabe qué pudiera traer? Se han regodeado con el público. Y ya ven que esto normalmente no es una buena táctica Bestia Salvaje. Y también Bestia ve cómo tiene la cara Bestia Salvaje. Sobre todo donde está el ojo derecho. Sin lugar a dudas, profe. Todos, todos están, todos están hechos una auténtica desgracia. Los guapos. Bueno, lo que quedó de ellos. Ahora está el villano número 5 tambaleándose. Pero cuidado. La sabe todas, todas. Así con ese bracito que Dios le dio de dar un tremendo derechazo a la Bestia Salvaje. A domar al indomable. Lo levanta en vilo. Y una buena pasada. Va a volar el villano número 4. ¡Ah! Tremenda guillotina. Ahí le dio tremendo. Y esta Bestia Salvaje gritando false. Y cuidado que no se lo digan al trampas del grillo. Sí, qué raro sería. Que quiere hacerle. No lo puede levantar para la suástica. Y allá llega. Allá llega rapidito. Como el solo Scorpio Jr. Pero a recibir castigo a la zona hepática. Pues está demostrando que conoce. Que conoce el pugilato. El villano número 4. Siempre nos dice. Y no se mueve. Y no se mueve Scorpio Grande de estar viendo esta lucha. No, que se va a mover. Que se va. Y no más topes. Topes y golpes contra Scorpio Fede Jr. Vamos a ver qué hace con él. Va para abajo. ¡Cuidado! Tremendo golpe que se llevan ambos gladiadores. Parece que el que ha salido entre comillas mejor librado es Scorpio Jr. Y ahora... Y ahora pues no fue a buscar al villano cuarto. ¿Qué está pidiendo el público? El Rey Arturo contra Shocker. ¡Vaya el Rey Arturo! Shocker a las cuerdas. ¡Vaya también Shocker! Una bola y un strike. Dos bolas y un strike. Vamos a ver el conteo. Primera vez que azota alguien con acierto. Vamos a ver. Va a volar Shocker. Y muy bien sobre el Rey Arturo. Quería entrar Scorpio Jr. Lo recibe muy bien el villano número 4. Se lo deja el villano número 5. Y van a azotar a Scorpio Jr. Y a Bestias Salvajes. ¡Vámonos! ¡Qué golpes se llevaron! ¡Vaya que ahora sí se encontraron de frente! Ni creo que la quieran repetir. Pero cuidado, Poncho. ¿Lo llenó? No. Ahí lo tiene. Vamos a ver si se rinde Scorpio o se rinde Bestias Salvajes. No, todavía la respuesta es no. Después del choque de trenes. Y bueno, para completar la tercia. ¡Oh! Ahí Arturo le da un tremendo azotón a Shocker. Nadie se ha rendido todavía. Nadie se ha rendido todavía. En esta caída que es la de a ver de qué cuero se le va a hacer. ¡Ese es Paul! ¡Ese es Paul! Y ya lo tiene espaldas planas. Dice uno, dice dos. Y dice tres. Miren nada más. Con qué bateado va, Basales. ¡Qué bárbaro! Buena para ganarle a los villanos. Pero entonces, ¿para qué sirve este grillo? Y este Rey y el Razo, yo te voy a decir, ¿para qué sirven? Para dos cosas. Pero bueno. Mira nomás. Ya te las imaginarás. Y nuevamente Shocker se sale con la suya. Bueno, pues es un permiso. ¡Claro! Y con dos tercias de rubos, pues era esperarse un final como este. Seis minutos con 59 segundos. La caída. La caída de la culminación. Y vamos a ver la repetición de este final del combate que se fue en 13.50. Ahí lo tenía en esa llave escorpio. Ya subía el Rey Arturo para enfrentarse a Shocker. Aquí viene el azotón. Pero mientras ya la refere le preguntaba a una pareja a quien se rendía, ahí aprovechó a Shocker de espaldas a darle tremendo foul al Rey Arturo. Ahí está precisamente el foul. Se le deja caer y ya solamente le cuentan los tres palmados. Bueno, pues así quedan las acciones. Lleva la mejor parte Shocker.